Hola, 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 chicas. Acabo de llegar de mi instituto y me di por la sorpresa que había lanzado esto de BTS, la segunda parte de la canción, no sé qué es. Ay, me llega que esto es terrible. Y no lo he visto. Creo que es la siguiente parte de una canción. Ay, no lo sé. La verdad que me confunden. ¿Qué cosas? O sea... Por favor, chicas, arries. Con razón ya lo entiendo. Ustedes sacan demasiadas teorías sobre nosotras. Porque, o sea, yo estoy como que, ay, no sé qué es esto. Así que... Voy a reaccionar ahorita por la sorpresa de esto. Así que vamos a ver el video. Vamos a verlo con subtítulos para que yo pueda entenderlo. Así que... Uno, dos, tres. ¿Qué fue que? No sé. Ah, lo mismo. Ay, no, no. Escucho. Ah, ok, ok, ok. En ese último silencio me di cuenta de lo hermoso que es el mundo. Ok. El simple hecho de tenerte hace que todo sea diferente. Ay, qué lindo. Y entonces estos momentos son como mentiras. Quiero quédame aquí. No puedo gritar mucho porque me van a decir aquí comienza a recordar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Ay, no puedo gritar mucho porque mis familias me van a escuchar y ellos no son nada que hipóperse. Me dicen, ¿qué le pasa? Está loca, está haciendo gritar no sé qué vaina. Ay, ay. Pero quiere salir. Ay, pero es que se me está... Hermoso. Oh, my God. No puede ser. Y las chicas son muy bonitas. Oh, qué chévere. Así pagan allá. Aquí emperó un cobrador, un señor. ¡Petaje, petaje! Con sencillo, con sencillo. Sería genial que sea así. Y no solo en Perú, creo que en Latinoamérica también. En toda Latinoamérica se paga de esa manera. Corea, pues, está más avanzado. Ay, Kuki. ¿Kuki? ¿Por qué me hacen esto? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Uh? Ah, como que recordar algo así. Está recordándose. Ay, ¿por qué está así? No me gusta. Me da cosa. Me da pena. Ay, no sé. ¿Qué? No, y justo se le ocurre malograr la porquería de... Ya, ya. Estuve que volver a reponer la parte donde se quedó. Ay, justo donde marcó esa parte. Oh, my God. Me gusta, me gusta. Y él grabando a la chica, seguro. Ah, no mentira. Uy, sí. Oh, oh. Jimmy, no. No te puedes enamorar. Oh, my God. Está muy interesante. ¿Por qué me hacen esto? 30 de agosto. 30 de agosto. Ay, ay, qué hermoso. Ay, 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 ay. Ay, pero míralo. Se puso sexymente su chumpa. O sea, no puede ser. O sea, solo Jimmy tiene que ser. No mames. ¿Por qué haces eso? Me enloqueces eso. Ay, pero mira qué hermosura, qué perfección. Que no fumes. No, no. Ah, está chupiando. Ah, está con chupetín. Ay, perdón. Lo siento aquí. Está con el chupetín que la chica le dio. Es en el video anterior. Uy. ¿Por qué es así? ¿Por qué los momentos más felices de la vida nos hacen sentir miedo? Ay, qué. Oh. No me di cuenta que ya estaba acabando. Oh, my God. No, no, no. Esto nunca me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó bastante, bastante, bastante. Pero me dejan, me dejan como qué va a pasar. O sea, que mañana van a lanzar otro, otro así, igualito. Porque ayer salvo uno así y el otro. Ay, Dios mío. ¿Cómo me hacen intrigar? Les entiendo ahora. No, de hecho, siempre las entendía. Siempre. De hecho, siempre las entiendo. Ay, qué raro. Espero les haya gustado mucho este video y lo voy a volver a ver porque me gustó mucho. Y si te gustó y si eres la primera que vea mi video, pues te recomiendo que te suscribas a mi canal porque yo también soy Armin. Porque tú estás aquí porque desarmé. Porque si no, no me hago clic a este video. Ok, así que nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado y compartid con sus amigos. Y... Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!